Don't be my baby Amor de Dios Adiós de Dios Daño de Dios Y de ser de Dios Mundo de tu vida Hace que en ti Solo de Dios Escuchame solamente Tú Hace la mente Tú Solamente Tú Contigo quiero Te voy a dar Amor de Dios Escuchame solamente Tú Conmigo Conmigo Dime 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 Todo yo no soy un malo Te lo pido, todo yo no sé ni en que te vi Oh no, que suerte a mi alma Te lo pido, te lo pido Solo te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido Escúchame Te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido Solo te lo pido, te lo pido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!